¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Mezclando en vivo a DJ Dami Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé Por qué me chocan los nervios Y tú me decías Que tu amor era infinito Mentira Eres una mentirosa Gran amor Tú me fingías Sin pensar que cambiaría Mentira Eres una mentirosa Pero te juro, vida mía Que yo de esta me levanto Ay, amor No mientas más Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarte Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé Por qué me chocan los nervios Y tú me decías Y tú me decías Que tu amor Era infinito Ay, papi Ay, papi Cuando de aquí Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu valor Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido Hoy perder Pero solo me resta Decirte adiós Sí Adiós Y buena suerte Que dispuesto estoy A perderte Y a olvidarme De ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Mezclando en vivo DJ Danny ¡Voy se va! ¡Voy se va! ¡Voy se va! ¡Voy se va! Sin tu amor Estoy perdido Y mi alma llora por ti Si te fuiste De mi lado Fue para hacerme Sufrir Mi corazón Fiste aquí Y mi alma Mucho más Y si tú Me abandonaste Por mi pobreza Va a pagar El ser pobre Me perdura Porque es el signo De Dios Y si tú Ya no me quieres Porque pobre Sigo yo Música Ya te fuiste de mi lado Y yo sufriendo en él Mis ojos muy peyorados Por tu desprecio mujer Si algún día te regreso Buscando felicidad Te encontrarás al pobre Que por siempre te amará Mezclando en vivo a DJ Danny ¿Para qué quieres volver? Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Y lo echaste al olvido No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volverte? ¿Para qué quieres volverte? Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Y lo echaste al olvido Arráncame la vida de una vez No me hagas más intensa Por tu adiós estoy muriéndome de sed En el desierto que ha dejado tu partida Arráncame la vida de una vez Estar sin ti es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré En tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un franco tirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez ¿Para qué vivir así si todo lo perdí? Apúntame directo al corazón Directo al corazón Arráncame la vida de una vez Porque ya no sé vivir sin tus caricias El recuerdo me hace perder la razón El recuerdo me hace perder la razón La locura me seduce y me castiga Arráncame la vida de una vez Sin piedad y sin remordimientos Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me hace perder la razón Porque yo feliz me moriré En tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien Eso eres mejor que un franco tirador Dispara de una vez Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Para que vivir así si todo lo perdí Apúntame directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Apúntame directo al corazón Al corazón Amor Yo sé, que lo saben tus padres, que lo sabe el mundo, y que lo sabe Dios Que nos queremos mucho, y aunque el mundo se oponga, queremos bendición Si tu, si tus padres se oponen, podrá una eternidad Te juro vida mía, que nunca, 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 te dejaré de amar Yo quiero que seas mía, yo quiero que seas mía, por esa ley de Dios Vamos a ser felices, vamos a ser felices, lo juro corazón Yo quiero que estés, acuérdate de mí, amiguita Si tu, si tus padres se oponen Toda una eternidad Te juro vida mía, que nunca, 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 te dejaré de amar Yo quiero que seas mía, yo quiero que seas mía, por esa ley de Dios Vamos a ser felices, vamos a ser felices, lo juro corazón Mezclando en vivo, DJ Danny